O sea, la escuché y me encantó, o sea, la escuché, de hecho tenía una amiga aquí a la par mía cuando me puse a escucharla y la mamá estaba, no, pero ¿qué es eso? Eso va a ser un hit, ¿qué es esa vara tan buena? Y sí, siento que está súper, súper, súper cool, la verdad.